hola como están el día de hoy tengo demasiado frío con este sol que me estoy calentando este carro está como a 40 grados centígrados aquí adentro pero bueno estoy así como súper activa aunque no haya desayunado y ahorita son las 9 y 40 de la mañana vamos a ir a desayunar como leyeron muy bien al reto si amigas sí 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 vamos a comer por 24 horas vamos a comer por 24 horas solamente comida de supermercado vamos a ver cómo nos sale esto vamos a ir a ese supermercado en donde hay de todo amiguinas y pues si les gusta este tipo de vídeos dale like comentame abajo a qué otro supermercado te gustaría que hicieran 24 horas pero este vamos a hacer uno específico vamos a ir a automercado promoción no paga a mí me gusta automercado es como que me da mucha tranquilidad de ir ahí además que tienen productos muy diferentes en comparación con otros tipos de supermercados empecemos con este vídeo me estoy asando sé que hay sushi también hay mucha comida preparada eso es un 24 horas comida preparada de supermercado por si no lo dije bien si no se recuerdan aquella vez que casi me echan porque aquí no se puede hacer ahora aquí no se puede hacer ahora entonces vamos a hacerlo en cámara oculta y a ver cómo nos sale y amigos también quiero comentarles qué es lo que quiero desayunar ahorita vamos a ver si hay algún pinto no estoy como con mucho apetito entonces vamos a ver qué se nos antoja ahorita en este momento les voy a mostrar todo pero lo vamos a pasar a mi cámara el celular a mí mismo voy a recoger el regalito de mi novio que no sabe qué sorpresa que yo le dije bueno este regalito llega otro día pero ya no te voy a recoger vamos a ver qué tal nos va y ya llegué al supermercado ahora sí estamos en los escaleras para entrar ahorita estoy en esta área de bebidas y vamos a buscar en el área de congelados un área de comida preparada a ver qué tal bueno aquí ya tienen los bebés hechos amiguinas pero preferiría mejor fresco cierto que es la parte vegana solo quiero que nadie me vea grabando amiguinas por eso estoy así como muy lowkey tenemos el sushi por aquí hay una promoción tenemos pizzas, ensaladas, el arroz ya hecho esto es como wow vean esto tan gigante amiguinas, el brioche, tenemos pan esta quesadilla la había probado hace muy poco por esta parte tenemos los postres wow vean premezcas para hacer pizza qué delicioso este es mi favorito amiguinas, este es el pan de papa de molde delicioso me llena esto, ahorita estoy en el área de snacks como pueden ver y bueno el señor me ayudó el señor me ayudó el señor me ayudó con el pastel de cuca tengo mucha pena vamos a ver qué más compramos eso está interesante de probar amiguinas bueno miren, ya esto fue toda mi compra de ahorita vamos a ver qué más comemos en el almuerzo vamos a pagar y luego a la casita miren, aquí tengo mi comidita es gallopinto con frijoles rojos tiene 480 gramos y en cuanto a ingredientes tiene arroz, frijoles rojos de especias sal, ajo, aceite, vegetal, perejil y misina que es un preservante oh my god, no sabía que tenía preservante bueno, vamos a calentar esto y vamos a probarlo qué tal sabe amiguinas, me sobró esto lo me eché este poquitillo huele delicioso es como por los olores que huele demasiado rico bueno, es hora de probarlo está calentito se siente el ajo muy bien amiguinas, siento los frijoles extremadamente salados súper salados amiguinas de verdad que el frijol está súper salado pero el arroz está cocido en realidad tiene un buen sabor solamente que los frijoles de todo lo que he comido solo este pedacito de chile dulce vi amiguinas, no voy a terminar de comer esto y nos veremos a la hora del almuerzo vamos a ver qué compramos amiguinas vean ahora sí, es hora del almuerzo vamos a ver qué fue lo que compramos en el supermercado vámonos Cheggy a ver qué hay ahí para devorarnos bueno, lo que sí sé es que aquí es delicioso el pastel de yuca amiguinas no, 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 no muchacha, tiene el pastel de yuca dale, eh, jose gracias me ayuda a la muchacha con pastel de yuca a ver si hay ahí ¿Cómo va para el pastel de yuca? sí, no tiene pero yo sí tengo ahí ah, bueno, uno por favor, gracias No sé qué vamos a comer, amiguinos Vieron lo que compré Vi ahí y no había nada de pastel de yuca Entonces yo le dije a la muchacha como Entonces ella me dice como Este señor me ayudó como que fue a la bodega A traerme pastel de yuca En realidad trajo como unos 3, 4, no sé si se ve en el clip Yo agarré uno y pues bueno Alguien está diciendo que ese pastel de yuca vence el 23 de marzo O sea, todavía me quedan unos días Vamos a partirlo, amiguinos A ver qué tal Qué montón de carne Vean nomás mi pastel de yuca Tiene carne mechada Ah, esta cosa negra Yo creo que es como apio Sí, amiguinos, yo creo que es apio Y ahora sí, bon appétit Vamos a probar Como la primera vez que lo probé Demasiada carne mechada De esta parte como que no está Uniforme la carne mechada Mmm, damn Damn, damn girl La cosa es que cuando yo me vine Yo lo digo Lo que tienes es que cuando yo me vine a vivir aquí a San Jose Mi amiga me recomendó este pastel de yuca Del automercado, de este supermercado Entonces yo Bueno, lo voy a probar Lo compré y oh my god, Dios mío Lo compraba a veces y me salvaba de la universidad O sea, para no tener que cocinar y todo eso Porque ya tú sabes, tener que estudiar Y luego, oh my god Le doy su merecido Tiene una capa gigante de queso Como ustedes ven Y abajo está la yuca con carne mechada Salsa de mi glaze De mi glase ¿Qué es eso? Que me ha encantado este pastel de yuca Está bastante bueno Imagínate, ¿qué es esto? Voy a terminar de comer esto Pero también le quiero dar un poco A mi novio y a mi hermano Para que lo prueben Ay no, me está dando dolor de estómago Algo me dio de dolor de estómago Dios mío Voy a tirar un peo No es broma Siento como que me va a dar dolor de estómago Mejor que toco madera Esto será madera Le estaba comentando a mi glase En el desayuno Ese pinto estaba súper salado O sea, yo terminé de comer eso Y yo necesitaba tomarme un vaso rápido de agua Porque es muy salado Si estamos hablando de puntuación De 1 al 10 Yo le doy un 3 Este pastel de yuca a mi glase Dios mío Que se lleva su merecido 10 Comentarles que ahorita vamos a ir al mall Porque vamos a comprar un regalo Eso es todo el informe Compré este pancito Como ustedes vieron Amiguinis Toda la grasita Este pan El pan español Yo iba a decir Este pan de papa Vean amiguinis Y ahora sí Lo vamos a cortar En tajaditas Porque lo que me encanta Esto es que uno Modela la tajadita Del pan Les cuento que es uno de mis panes favoritos Nunca lo he probado así Solo lo pruebo tostado Vamos a ver qué tal sabe Porque mi hermano dice No sabe feo Si lo tostado sabe mejor Wow Yo creo que mi hermano dice Que sabe feo Si uno no lo tuesta Porque no está tan fresco como ahorita Porque si está fresco ahorita Está suavecito Y si uno deja esto por unos días Queda duro, obvio Pero sí está delicioso O sea, recién hecho el día de hoy Digamos Es suave Tiene un sabor a dulce Está bastante rico Amiguinis Con este pan Yo he hecho tostadas francesas He hecho tostadas normales Sandwiches Y es delicioso Tienen que probarlo En serio Otra tajadita Chequy Porque esto está delicioso Amiguinis Estamos en el mall What up Vamos a comprar unas cosas Por un tiempo ¿Vas a comprar algo en especial, Vince? Solo venimos a ver Bueno, vean esto Tiene el I heart you Bueno, mignons Nos vemos en unos segunditos Cuando vayamos al supermercado Y a ver que nos encontramos Mignons Ya terminamos de ir al mall Vamos en camino al automercado A ver que tal Nuestras compras No, 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 no No, no No, no No, no Para tu pie A ver que tu pie se huele feo Ay, Vince ¿yo lo que te digo? Muy bien Hemos arribado a nuestra zona de recorrería A toda la comida que hay aquí en el supermercado Como te dices Hay jalome Oye, jalome Esa está muy bien ¿Mandoua? Ya Compramos ¿Quieres algo? Sí, pico ¿Quieres algo? Sí, pico Sí, pico Sí, pico Sos ¿De acuerdo? Sí, pico ¿De acuerdo? No, no 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 cuáles la tabla tan chico amigos vean hasta ahorita me doy cuenta que no están de tortillas y huele demasiado ricos pedí una vamos a ver qué tal si está bien no 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 amiguinés vamos a ver qué hay bolsa de tortillas oh my god vean nomás oh my god amiguinés 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 ok amiguinés vean nomás cómo está esta tortilla what the heck la ensayo no era más grande y mira es que se quebró toda viene calientita por eso la quiero probar que se enfrió chiqui huele feo este huele feo pero un poquito chaco mmm está bueno pero no sé si por 1550 compro una tortilla así no si está bueno el restaurante que siempre compramos tortilla cuánto costará hoy a un millón que opinan ustedes a mí ni si está caro o está bien el precio yo diría que más o menos como 1300 colonias 1200 una tortilla te lo acepto ya he hecho oh 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 ahí viene maru come here un au y el otro come here venga verdad el perro está loco Vince proba esta tortilla no ya moja todo no no amiguinés como ustedes vieron estaba viendo esta pizza que se llama pizza tipo suprema y se vence el 23 de marzo aquí dice que trae masa pizza que es harina enriquecida luego masa madre deshidratada sal azúcar aceite de soya almidado modificado el mono y digliceridos de ácidos grasos sulfato de calcio oh my god trae tantos preservantes esto y vamos a tostarlo miren a saber qué tal nos va este es el tamaño de mi cara esto me costó 3500 colones así que espero que valga la pena porque o sea esta masa uy esta masa se ve bien rara y ustedes dirían chiqui antes de criticar mejor pruébalo y están en toda la razón miren mejor probarlo parece como esa masa de bimbo let's go luego las instrucciones vean la masa miren eso la ve esta bandeja no con la mano no xd uuuh oh una pizza súper personal dame el ocho le A mi novio le gustó Y la masa no está tan mal como yo creí que iba a estar Como que dura y así Pero en realidad sí, está suavecita la masa Y el sabor está bien Y la salsa de tomate está buena O sea, de seguro sí es uno enlatado Pero como que se siente bien La verdad es que no me ha decepcionado esta pizza Está muy buena Vin, ya no hay pizza Sí, ya no viniste Mentira, vení rápido Esta pizza no me decepcionó De uno al 10 Sí, le doy un 8 Está muy bueno, solamente que los toppings así Solo trae como, solo trae 4 peperonis, amiguitas ¿Me contás? Ese es grande Está bueno Me sorprendió Verdad, a mí también me sorprendió bastante Porque yo al inicio vi la masa Y yo, ¿qué es esto? No, parece como, no me convence Mucho Porque digamos, si es del automercado No creo que es como una buena, buena pizza Sí, exacto Obviamente Y no vas a encontrar pizza Ni papayones, ni nada Obviamente No, cuando se ¡Viste! ¡Viste! Esto fue lo que compré, amiguinas Es un bizcocho de dos unidades Como ustedes vieron Trae masa de maíz, queso, leche, natilla y sal Es hecho aquí en Heredia No sé si esto hay que calentarlo Sí, ¿verdad? Sí, es porque sí Vamos a probarlo así frío ¡Oh no! Frío, un dulce Ahora sí está calentito Lo que está en el microfono Huele muy bien Huele a queso Biscocho muy esculposo Está muy rico En el centro tiene queso Me convenció A mí viene salida mil veces Más rico caliente Pues obvio, ¿cierto? Este bizcocho de verdad que vale la pena O sea, para que cueste 550 cada pedacito Está muy bueno Yo te doy un 9 de 10 Está rico, rico Siga, cante conmigo Rico, rico, rico ¡Mines! Muchísimas gracias por ver este video hasta aquí Muchísimas gracias por tanto apoyo Por tanto cariño Ya sabes, sigamos a 6.000 likes Vamos a hacer este video Donde comemos solo comida con helada Que no sé cómo va a tornar esa situación Espero que les haya gustado mucho el video Te reto a que compartas este video Con todos tus seres queridos Con tu mejor amiga, mejor amigo Compañeros de clase Primos, primas Mamá, papá A ver qué opinan de este video ¿Cuál fue el platillo favorito? Quiero mandarles saluditos a esas personas de Instagram Que comentaron en mi última foto Pim, 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 pim Como también a esas personas de YouTube Muchísimas gracias por tanto cariño Y por tanto apoyo Si vos querés un saludito En mi siguiente video Lo que tenés que hacer es comentarme este emoji Y mi última foto de Instagram Amines, ya saben No hay que estar tristes Porque vida solo hay Una Chao, los quiero Bye Quiero decir que mi novio está bien chueco Está bien loco Y nadie lo entiende ¿Cómo se abre esto? Un, dos, tres Espero que les haya gustado Esta pequeña sección de ASMR Kasi me sacó un ojo Dios mío Un, dos, tres